Y abrió sus alas y voló Muy lejos, donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Adentró Y en su vuelo encontró Sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas botas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde se supone que debo estar Hay un vestido hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Donde he nacido aquí Y abrió sus alas y voló Sin miedo Sin miedo Donde nunca nadie más soñó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Y en su vuelo encontró El dolor de la traición Y tuvo que volar con alas botas Y pensó Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde se supone que debo estar Hay un vestido hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido aquí No voy a regresar Hay algo más allá El cielo es el límite El cielo es el límite El cielo El cielo ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!